Música Ya se escuchan los tambores Ya se odian las cornetas Ya vienen los penitencias Tomando por la venta madre Rágame la punta Que quiero tener la puerta Y la santa Verónica Está llegando a la puerta Siénteme a que todo frío Hasta los huesos me dejo Yo no puedo estar en mi casa A una noce como ella Quiero ir grande a Jesús Cumpliendo mi penitencia Y dijo Estás enfermo Apártate de esa reja Que te subirá la fiebre Que la madrugada Es fresca Y el médico aconsejó Que la hija recibiera Madre Vísteme la túnica Y del brazo Tú me llevas Aunque sea hasta San Francisco Dijo que su bendición me diera Ponte la túnica y domina Y sea lo que Dios quiere Ay madre Qué feliz me siento Qué feliz con esta prenda Ya puedo ir tras de él Siguiendo su misma senda Parece que hasta la fiebre Se aparta de mi cabeza Ahora escucha otros tambores Y celestiales trompetas Y por caminos de nubes De luceros Y de estrellas Cuatro ángeles radiantes Pa'l cielo Con él me llevan Pues ahora van a ofrecer Una copita de vino Y una tapita Pa' entonarnos Y ir preparándose Pa'l cante bueno ¡Ala, no! ¡Ala, no!